Hola, buenos días. Soy Mireia del equipo de contenido de Top Doctors España y hoy estamos aquí para hablar sobre el rejuvenecimiento dental. Para ello nos acompaña el Dr. Juan Autran. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien. ¿A quién la clínica? Pues para quien no le conozca, que seguro que sí, el Dr. Juan Autran es especialista y reconocido internacionalmente por su especialidad en estética dental. Además, dirige sus clínicas en Barcelona desde 1993 y desarrolla su especialidad en el exclusivo centro Small Design Center by Juan Autran. Y el doctor se ha formado también en diferentes centros y universidades de Estados Unidos, cosa que tanto su formación como su profesionalidad le han hecho ser el reputado que es tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, mi primera pregunta sería muy básica. ¿Qué sería el rejuvenecimiento dental? Bueno, a ver, nosotros tenemos que entender que el rejuvenecimiento dental es un tratamiento que lo que hace precisamente es devolverle la juventud al diente. Es decir, con el paso de los años, los dientes, pues por la fricción, por su propio uso, se desgastan. Entonces, lo que hacemos nosotros con el rejuvenecimiento es devolverle ese estado natural del diente antes de ese desgaste. Devolvemos el brillo, devolvemos el color, devolvemos la longitud que había partido con este tiempo de tanta fricción y tanto uso. En este caso, ¿qué cree que causa ese desgaste o también esa pérdida de color de los dientes? Bueno, la causa es el propio uso. Piensa que desde que nacemos nosotros utilizamos los dientes a diario. Es una de nuestra parte del cuerpo que más utilizamos, lo utilizamos constantemente. Entonces, esto, quieras o no, lo que hace es que sufre un desgaste y ese desgaste se va pronunciando y cada vez más con el paso de los años. Además, el diente tiene unas capas de protección. La capa más externa, que es el esmalte, es la capa más dura. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en que desgastamos esa capa más dura, la siguiente capa, que es la dentina, ya es más blanda, con lo cual se acelera el desgaste. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que pacientes que bruxan o que apretan muchos dientes y que hacen mucha fricción con ellos, gastan mucho más rápido. Y hay un momento en la etapa de la vida de estos tipos de pacientes que necesitan hacer este rejuvenecimiento o protección dental. ¿Y qué pacientes serían candidatos para poder utilizar un tratamiento de anti-aging? Pues básicamente los que acabo de describir. Los pacientes que realmente son bruxistas, apretan los dientes, rechinan los dientes. Estos son los candidatos más claros. Pero incluso personas que aunque no rechinen o no sean bruxistas, por el propio paso de los años también hay una decoloración del diente. El diente seguro para la frente, el esmalte, el piel de brillo... Estos también serían candidatos a ese reconectimiento dental. Ahora mismo también está como muy en uso y muy de moda todo el tratamiento basado en las carillas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de carillas se pueden utilizar teniendo en cuenta el querer rejuvenecer los dientes? Bien, pues tenemos dos grandes bloques, o las carillas de composite o las carillas de cerámica. Las carillas de composite tienen como ventaja que prácticamente no necesitan preparación del diente, se hacen en una sola sesión y realmente son muy estéticas y están en buenas manos. Como desventajas es, sobre todo, el tiempo, que tienen una durabilidad de no más de 8 o 10 años. Y después, además, también tienen, sobre todo, necesitan mantenimiento porque pierden brillo, pierden color y hay un desgaste. Y además, también tienen una probabilidad más alta de romperse que las de porcelana. En cuanto a las de porcelana, las ventajas son que son muy estéticas. Sobre todo, no se manchan, no se tiñen, no cambian de color. Con lo cual, esto lo que nos hace es que nos prevé una durabilidad infinitamente mayor, como cuatro veces mayor, quizá, que las de composite, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. Como desventaja es que se hace en dos sesiones y, además, obviamente, pues a mayor calidad también el valor económico, pues es un poco más alto que el de las de composite. Ahora una pregunta así un poco más, supongo, que la gente a lo mejor se puede preguntar, es ¿por qué normalmente nos pasa que cuando tenemos los dientes más desgastados tenemos más tendencia a apretar los labios? Bueno, pues sí, esto se ve en las personas mayores que tienen como la mordida más cerrada. Pues es sencillamente por todo lo mismo que estamos hablando, ¿no? Cuando un diente sufre un desgaste, automáticamente se acorta, se hace más corto. Cuando el diente es más corto y el diente de abajo también es más corto, cuando cerramos, cerramos más de lo que cerrábamos antes. Con lo cual, si cerramos más, el labio no sale hacia afuera y por eso se dice que se aplican los labios. Es típico en personas mayores. Y en estos tratamientos de rejuvenecimiento dental, a nivel un poco general, ¿qué mejoras proporcionan? Bueno, a ver, el hecho de volverle la juventud al diente es la mejor mejora. Pero, ¿cómo se podría definir esto? Pues el diente, como he explicado antes, con el paso del tiempo pierde color. Pues cuando nosotros le colocamos una carilla, recuperamos el color que tenía antes del diente. El diente, con el paso del tiempo, se acorta. Pues con nosotros, cuando le colocamos la carilla, el diente lo alargamos a la longitud que tenía antes. El desgaste, las fracturas que tiene en el diente por el paso del tiempo, con la carilla, lo que hacemos es eliminarlas, que no se vean, taparlas, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros cuando hacemos un tratamiento de rejuvenecimiento, lo que hacemos es devolverle la juventud a ese diente, que se vea mejor. Hemos de tener en cuenta que si le devolvemos y hacemos un rejuvenecimiento dental a una persona de 60 años, no le vamos a poner un diente de 20. Lo que vamos a poner es un diente de 5 o 10 años más joven, de 50 años, ¿no? Esto es lo que siempre intentamos hacer. Hay que tener en cuenta una cosa que para nosotros es fundamental. Que cualquier tratamiento que se pueda considerar estético es un tratamiento absolutamente natural, que tiene que poseer esa naturalidad. Y para terminar, me gustaría preguntarle sobre, por ejemplo, patologías frecuentes como puede ser el bruxismo, ¿no? En el caso de utilizar carillas, ¿un paciente que padece bruxismo se las podría poner? Por supuestísimo, por supuestísimo. Precisamente hace años era una contraindicación, porque el tipo de adhesión que tenían las carillas era muy frágil. Y por eso se decía que era mejor hacer coronas en todo caso, si se tenía que hacer algún tipo de protección sobre los dientes, pero en la actualidad las carillas es el tratamiento idóneo precisamente para los bruxistas. Porque se protege al diente del desgaste y, además, con la resistencia y los nuevos sistemas de adhesión que hay, la durabilidad es enorme. Todo esto, por supuesto, siempre acompañado de una placa de descarga posterior y, si es necesario, un tallado selectivo no cruzado. Pues, doctor, hasta aquí sería la entrevista. No sé si quiere añadir alguna cosa más. Nada, que consideramos que el rejuvenecimiento dental, hoy en día, es para nosotros el tratamiento estrella que más realizamos en la clínica y que el índice de satisfacción de los pacientes es, afortunadamente, muy alto. Y esto nos anima mucho a seguir con ello. Pues, nada, simplemente agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y a todas las personas que nos estén viendo. Decir que pueden pedir cita con el doctor a través de nuestra plataforma. Y, bueno, cualquier persona que quiera hacer un tratamiento de rejuvenecimiento dental, pues puede contar con el doctor Joan Antran. Encantado otra vez de estar este ratito con usted y nos volveremos a ver en otra ocasión. Muchísimas gracias. A vosotros, buenos días. Vaya bien. ¡Vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!